Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Satisfactory Estamos en el episodio número 32 si no recuerdo mal Y este episodio va a ser más a modo de guía, o sea, vamos a conseguir los turbopatines simplemente y se acabará, o sea, que va a ser cortito Así que, bueno, vamos a ello Vamos a darle para adentro Y bien, espero que os gusten mis nuevos casquitos, que estamos aquí de estreno hoy La verdad que van muy bien Y bueno, básicamente, para conseguir los turbopatines lo primero que tenemos que hacer es No sé dónde tendréis la base, pero tenéis que encontrar Vamos a ello, por aquí yo creo que no vamos a poder Vamos a ver los materiales que tenemos, vale, podemos ir así Lo primero que tenéis que encontrar es Ahora os lo enseño Y lo veréis Así, prefiero que lo veáis que contároslo yo Yo sé dónde hay porque lo he encontrado Y... Básicamente es Caterino Pero tenemos por ahí una fuente de Caterino Vais a ver Fijaos, ¿veis eso? Eso es Caterino Entonces, lo que tenéis que hacer es llegar hasta Caterino Que... Básicamente Yo voy a construir una pasarelita por aquí Por aquí Y aquí, de hecho Podemos soltar ya Por los pelos, ¿eh? Venís aquí Y fijaos aquí abajo lo que hay Caterino O Caterium Oro Entonces, lo que voy a hacer es picar para conseguir Caterium oro Esto me dará la opción De... De ponerlo a investigar En el aparato que tenemos en nuestro Hub Ahora lo veréis Vamos a conseguir... A picar unos 100, ¿vale? Porque entre que investigamos Necesitaremos construir más cositas Ahí Me cuesta un ratito Aquí podemos colocar una maquinita Supongo Una estructura de estas portátil Y traerla aquí Y... Dejarla ahí picando Por si necesitamos más Caterino Pero de momento Vamos a coger 100 Porque este capítulo Este episodio lo quiero centrar en Conseguir los turbopatines Que sé que a muchos os molan Pero... Pero nosotros aún no los tenemos Así que, bueno Voy a hacer rampa 7 No voy a llegar No pasa nada Lo que vamos a hacer es... Es que las rampas se hacen mejor desde abajo Como sabéis Ya está Y lo vamos a dejar puesto Porque por aquí muchas veces Si queremos Caterino o algo Pasaremos Así que, bueno Vamos a dejarlo ahí Y no va de más Vale, perfecto Vale, aquí parece que está todo saturado ¿Por qué? Porque necesitaremos aumentar la eficiencia De los... De los generadores de... De los extractores de carbón Bueno, del extractor de carbón Para que nos llegue más carbón Porque... Ya no doy abasto Con la cantidad de máquinas que tengo No doy abasto Entonces... Ahora pondremos a investigar a Caterino Y mientras... Este sigue aquí, colega Estoy harto de matarlo ya Vale Entonces... Aquí tenemos a Caterino, vale Necesitamos 25 para investigar Hacemos así 25 Y lo ponemos a investigar Son 15 minutos Entonces, en esos 15 minutos Lo que vamos a hacer Es aprovechar para ir a buscar Con esto Quiero Power Slacks, vale Entonces, como quiero Power Slacks Vamos a ir a buscar Power Slacks Básicamente Para mejorar la eficiencia Del generador de carbón Porque si no, no avanzamos Es decir Es súper absurdo Tener tanta maquinaria Si no podemos dar abasto En nada Por allí hay Pero yo creo que por allí No podemos ir Nos fabricaremos Es que como que me lo marca aquí Como que aquí abajo hay una cueva Vale, pues este no nos sirve Vamos a ir hacia allá Tenemos 15 minutitos Supongo que Con dos Power Slacks Tenemos suficiente Así que Vamos a dejarlo ahí Investigando Mientras lo conseguimos Aquí es que tengo esta zona Como yo soy de aquí Que aquí está mi base Pues tengo esta zona Súper Súper cubierta O sea No tengo Power Slacks Por aquí cerca Qué guapa, eh Está nuestra base No hay queja No hay queja No hay queja Allí hay uno Pero es la zona tóxica No podemos No tenemos acceso a ella Vale, hay un hospita Pero es que no Bueno En un ratito estamos Vamos a ver Vamos a subir por ahí Porque por aquí Ya vinimos bastante Porque antes Nuestra Recordad que nuestra base Estaba aquí Esto era nuestra base Lo que pasa es que emigramos Porque ahora Está mucho más guapa Y es mucho más Efectiva Y eficiente Sobre todo A ver Vamos a ver Qué nos encuentra esto Vale, por ahí tenemos Vamos a ir a cogerse Aunque yo creo que Sí, mira Lo tenemos aquí Vale, pues ya tenemos uno Que consigamos otro Yo creo que va bien Perfecto Ya tenemos uno Y ahora a ver Dónde podemos conseguir otro Por aquí parece que tenemos otro Este es pequeño Este niño no me asusta Creo que le queda otro golpe Y arreglado Perfecto Perfecto Bueno, vamos a seguir nuestra vida Vale, para ahí Vamos a coger esto Esto casi mejor Pegamos un Porrazo ¿Dónde está? Está aquí Vale, pero no podemos cogerlo ¿Por qué? Porque tenemos El inventario lleno Vale A ver ¿Dónde teníamos? Hay ahí Pero ahí no vamos a poder cogerlo Porque está Hiper contaminado todo Así que pasando A ver si lo encontramos Vamos rapidito Vale Por aquí parece que hay otro Tenemos bastantes amigos Creo que voy a pasar De ellos Porque Por aquí arriba Este bioma Yo no lo recuerdo Yo creo que no hemos venido nunca Por este bioma Pero vamos Está todo Con mucha toxicidad Necesito subir ahí Que no me mareen Joder Tengo manera de perseguirme A ver Tampoco quiero morir ¿Sabéis? A ver Vamos a subir por aquí Arrimaditos Vale Parece que está No me jodas Tío No me jodas No me jodas A ver A ver cómo podemos subir Joder Está lleno de bichos No Aquí hay que fabricar Vamos a ver Si Si damos abasto Porque Sí Tenemos bastante Subimos en un plis Qué mareo Llego ya Bueno No está más alto Es que cogemos ese Y volvemos rapidito Y así Hacemos unos turbopatines Que tengo unas ganitas Bueno yo creo que ya A lo loco Ahí listo Qué alto que estaba Este bioma está guapo Ya vendremos aquí A ver Quiero hacer también La máscara de gas Porque supongo que Ahora hay materiales Interesantes Por ahí Por el gas Supongo Si hay gas Es por algo Toxicidad O como quieras llamarlo A ver Me gusta no dejar Muy contaminado el tema Porque aquí Si fabricas escaleras Se quedan aquí De por vida Y a mí no me mola Tener cosas ahí De por vida No cuesta nada No cuesta nada Merda Vale 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 no Aquí tenemos la vida Uh Vaya a ver Así voy más rápido Vale Vamos para nuestro hub También os digo Me he quedado sin balas Mejor que está para allá Pero aquí hay toxicidad Aquí vamos a morir Luego Bueno Tendremos que rodearla Vale Vale Es que ¿Sabes lo que pasa? Que parece que está cerca Pero Pero no Porque es tan alto La movida esta Bueno tan alto Fíjate Llega hasta Un espacio Esto es lo de siempre A ver A ver que tenemos por aquí No podemos abrirlo Porque necesitamos 40 megavatios Bueno Ya nos dedicaremos A abrir este equipo De cosas A ver que nos encontramos Por ahí dentro Todo no sé Para que sirven Estos pájaros Quería coger la frutita Bueno Ya estamos cerca de casa Guay ¿Esto qué es? Mira Más 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 Caterino De este Pues básicamente Esto es lo que tenéis Que encontrar Caterino Para poder hacer Los turbopatines Bueno Ya estamos Cerquita de casa Pues no sé Si habrán pasado 15 minutos La verdad Llevamos De grabación 20 minutos Y Ahí estará Yo supongo Que no Pero mientras Hacemos Los 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 potenciadores Y Potenciamos El carbón Y tal Supongo Que ya estará Investigado El tema Así que Bueno Recordad Que estamos En directo Desde Twitch O sea Estamos todas las tardes En Twitch Sobre las 6 De la tarde Mira Aquí hay una movida Chunga Bueno Yo voy a cogerlo Ah no tengo No tengo bastante espacio Ya lo cogeré Esto es lo de las plantas Estas que tiran Toxicidad Me acerco a ellas Vale Estamos en directo Desde Twitch Todos los días A las 6 de la tarde De lunes a viernes Y Y Luego estos directos Los subo a Youtube Por si Os mola verlos Con más calma Etcétera Pues Que lo sepáis Que podéis ver En mi canal de Youtube Que está Ahí abajo En mi canal de Twitch Ahí abajo Tenéis el enlace Directo al canal de Youtube Así que Si os mola Ya sabéis Y bueno Vamos a fabricar Los Que eso creo que es Sí Es aquí Lo que pasa es que ya Vale Puedo echar Voy a hacer dos Vale No tengo suficiente espacio Voy a dejar movidas Porque Vale Me ordeno esto Voy a dejar esto Voy a dejar esto Y el resto Es que Me dieron hojas Para que las quiero Todas encima La pistola y tal Pues bueno Va bien tenerlas Estoy construyendo Pero si no Para que Y el resto Lo aguanto Porque nunca No va a hacer falta Y son detallitos Que me pueden hacer falta En cualquier momento Vale Aquí Fabricamos los dos Potenciadores Y vamos a nuestra Extractora de carbón Que la tenemos por ahí Cerca Vamos a comprobar el tiempo A ver que tal Está investigando aún Pero me Me debería decir Un tiempo Vaya movida Me parece que está Medio bugueado No entiendo Bueno Lo voy a dejar ahí Y ya me dirá algo A ver No sé el tiempo Que llevará Pero supongo Que me debería salir Por algún lado Un indicador O algo No voy a estar volviendo De vez en cuando A ver cuando Acaba los 15 minutos Pero ve Fijaos Es que Ahora el carbón Iría de lujo Pero es que Ya ha pasado algo Dios Ah claro Que como no hay energía No saca carbón Entonces es como La pescadilla Que se muerde la cola Pero bueno No os rayéis Que ahora Aumento La potencia Y lo tomo por saco ¿Qué pasa? Que estas cintas Pueden transportar Dos cuarenta O dos setenta No sé Mira ahora lo miro Pueden transportar Dos setenta Por Por minuto Y esto me está sacando Dos cuarenta Entonces Vamos a darle Dos potenciadores Uno Y dos Y ahora me sacaría No lo sabemos Porque lo tengo apagado Vamos a encenderlo Desde aquí mismo A ver si le da duro Contra el muro Vale Ahora parece que Le ha dado Un poco duro No tío No me funciona Gente Pero tengo una idea Voy a apagar Las máquinas Las de plástico Hasta que solucione Estos temas Y así Por lo menos Podemos ir Fabricando Cositas Porque ¿Qué pasa? Que tenemos tanta cosa Ya Adiós Bueno va Más rápido ¿No? No me ha hecho daño Creo que voy a ver Si como un poco Vale Voy a parar Estas máquinas De ahí arriba Porque Telita Eso chupa Más que Que todas las cosas Tengo que subir Dos pisos Acordar Uy Ah claro Dios Buah Pues esto Hasta aquí Normalmente A ver si puedo Solucionar un poco El daño No si lo tengo Todo apagado Ya Voy a apagar Un montón De máquinas Debería poder Conectar un botón Y apagar Por ejemplo Los módulos De forma independiente Sería un puntazo Porque yo creo Que con Todo lo que Lo que he pagado Ya Que va Locos Pues Houston Tenemos un problema Tenemos que apagar Más máquinas Y no me mola nada El tema de estar Apagando máquinas Porque Voy a apagar Esta también No mira Voy a apagar Bueno De esta De hecho Ese la voy a apagar Pero mira Esta por ejemplo Tenemos mucho cable Tenemos mucho cobre Por esto lo pago Estas que Que chupan Es que son 4 megavatios Tío No es nada Vale Ahora justo Pero fijaos Si hemos apagado Máquinas Vamos a ver Si los Es que son 30 O sea No No ha funcionado A ver La solución Es que Podríamos meter Dos generadores Más Pero bueno De momento Vamos a ver Si Estas también Las podríamos Encender Vale El análisis Se ha completado Vale Entonces Ahora podemos Investigar esto Vale En el Hub 3 En el Tier 3 Nos han dado esto Que aquí Si os fijáis Tenemos Los Blade Runners Que son los Turbo Patines Entonces Lo que tenemos que hacer Es Completar esta actualización Con estos materiales Así que bueno Mira Le doy así Y aquí tengo Los materiales Que necesito Son materiales Que ya A estas alturas Del juego Los tenemos En relativa abundancia La verdad Básicamente Mira Hilo de cobre Llevo encima Eh Cable De sobra Pillo unas planchas De estas Y unos rotores Y Ya Ya aparcado Vale Entonces Voy a pillar Los rotores Que seguro Que tengo Bastantes Bueno Creo Lo que los tenía Por aquí No Pues no tengo Bastantes ¿Sabéis por qué? ¿No? ¿Sabéis por qué? Porque esto me está Consumiendo muchos rotores Voy a apagar esto también Bueno En el siguiente episodio Ya tenéis claro Lo que vamos a hacer Vamos a A zanjar Todo el tema De De La eficiencia De la De la fábrica Porque Va muy justo Ahora mismo Muy justo Y a mi no me mola nada Bueno Muy justo no Me va a patadas La verdad Es una puta mierda Pero bueno Vamos a ver Que hacemos Porque claro Como el hierro allí No está funcionando Pues No está fabricando Tornillos Bueno Barros de hierro Para hacer tornillos Vale Aquí sí que está funcionando Y aquí No está funcionando Funcionando Vale Lo que vamos a hacer Antes de encender No Aquí no Debería ir Aquí Vamos a apagar esto Porque esto nos está Consumiendo la vida Ya os lo digo Esto Antes de encenderlo Hay que Hay que Hacer más generadores Preciso Así que bueno Vale Teniendo estas apagadas Ya no vamos a tener Problemas de fabricación De ningún tipo Fijaos De hecho Vamos a ir arriba Y vamos a recoger Los rotores Que simplemente Necesitamos 25 Esto me gustaría También Que pudiera dar abasto Pero ya sabéis Como está el tema De la energía Maldita energía Me falta energía Me recuerda Cuando jugaba Al WoW Que decía Me falta energía Y ahora Robé Bueno Pues Solo había Un puto rotor Aquí Ya Uno Dos En serio Tío Y motores Tendremos Buah Barbaridad Fijaos Y rotores No Por ahí Va uno Ahorita No lo puedo coger Ahora Todo es Pues mira Vamos a aprovechar Para echarle un ojo A esto Porque no tiene sentido No me llegan Barros de hierro Solución fácil Cojo barros de hierro Y ahora Voy a coger Más barros de hierro Que hay Las meto Directamente Y aquí No ha pasado nada Vale Por aquí Vale Tomo barros de hierro Y tomo barros de hierro Ya está Chicos Si no pasa nada Vale Una Dos Vale Necesitamos ¿Cuánto era? Veinticinco Rotores Tenemos siete Pero ahora Ya van a salir Bastante bien Vamos a conseguir Lo otro que necesitábamos Necesitamos Placas de acero reforzado Lámines de acero reforzado Las tenemos abajo Lo que pasa es que ya he parado Tanta cosa Que luego tendré que hacer Un repaso De todo lo que Lo que no Lo que está apagado Porque Vaya tela Esto es que Debemos tener Muchísimas Lo digo Hasta aquí Tenemos Uno Dos Tres contenedores Casi llenos Con lo que sufrimos Con estas medidas Con estas mierdas En fin Por la vida Que avanza Y Mira Vale 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 Solo nos quedarían Los veinticinco Rotores Malditos Dios Supongo que subiré Igual llego Porque se lo tendría Ahí fabricando Guay Vale Aquí tenemos Uno Dos Tres No se los que hay Pero No puedo coger El maldito Ese Dios Ahora Y ahora cojo Uno Dos Tres Vamos Que haya Vale Tengo Once No puede ser No puede ser Ah vale Veintiséis Ya tengo Suficientes Vale Vamos a Actualizar El Hub Para poder Hacer los Turbo Patines Luego veremos Lo que me pide Porque claro Os lo digo Esto fuera de cámaras Yo investigaré Bien Y haré cálculos Y tal Y luego ya Miraremos Como Como se puede Esto Vale Como se puede Que funcione Adaptar Para que funcione A 100% De eficiencia De eficiencia Vale Mil Cable Cien Y los rotores Los malditos rotores Me dedico A la moda Perfecto Vale Ahora vamos a desbloquear Bastantes cositas Entre las cuales Estas Que necesitamos 3D Model Frames Facilito Es Quickwire Vale Eso lo hacemos Con Con Caterino Con Lingotes De Caterino Y rotores Que los Pila Más fácil Vale Entonces Quickwire El Quickwire Se hace El Quickwire Se hace Aquí con Lingotes Necesito Lingotes Así que Básicamente Vamos a Hacerlos A mano Porque Necesitaba 50 O así O Ahora Miraremos Porque Cada 3 Menas Tenemos Un Lingote Voy a Hacerlos Todos Porque Básicamente Es lo Que Necesitamos Vale Aquí Bueno Podemos Hacer 132 No se Los que Necesitamos Pero Creo Que Eran 50 Luego Vamos A Ir A A Coger Que Más Era Modular Frames Y Los Rotores Básicamente Y Creo Que Eran Pocos Creo Que Eran 3 De Cada Uno O Así Que Vamos Solo Tenemos Que Subir Y Coger Porque Lo Tenemos Facilito Vale Rotores Tenemos De Sobra Y Los Modular Frames No Hay Mayor Problema Porque Esto No Lo Estamos Ni Usando Tenemos Pero Tampoco Os Creáis Todo El Tema De Eficiencia Os Lo Digo El Próximo Episodio Lo Voy A Solucionar Así Que Si Quereis Ver Bien Cómo Adaptar Todo Al Tema De La Eficiencia Y Tal No Es Perdar Es El Siguiente Episodio Porque Le Voy A Dar Duro A Todo El Tema De La Eficiencia Así Que No Se Si Mañana Porque Mañana Mejor Streameare Metro Exodus Que Hace Tiempo Que No Le Do Y Me Apetece Pero Pasado Seguro Que Vamos A Dar A Satisfactory Así Que Vale Pues Venimos Aquí Ya Tenemos Todos Y Nos Fabricamos Los Turbo Patines O Blade Run Como Quieras Llamarlo Y Ahora Los Turbo Patines Básicamente Tenemos Aquí Y Se Equipan Aquí Y Ahora No Veis Corremos Más Rápido Tampoco Es Que Se Note Una Barbaridad Pero Y Saltamos Más También Esto Ya Es Otra Cosita Y Nada Gente En Principio Eso Es Todo Espero Que Os Haya Molado El Tema De Saber Cómo Se Construyen Los Turbo Patines Y Nada Si Os Ha gustado Sobre Todos Los De Youtube Que Me Ayudas Más Darle Like Al Video Y Si Os Suscribís Ya De Lujo Porque Porque Estáis Al Día De Todos Los Vídeos Que Vaya Subiendo Subo Diferentes Juegos Y Aparte Pues Me Ayudáis Sabéis Que No Os Cuesta Nada Y Para Mí Es Un Placer Que Teneros Por Aquí Que Os Esté Gustando Esto Así Que Bueno Nada Lo Teneros Teneros Teneros